Somos combustibles de bajo calibre, escoria odiable pero muy rentable. Muy bien controlados, nos tienen drogados y compran presidentes como pan caliente. Y damos las gracias por la democracia, que linda es la vida por unas migajas. Abuelos y niños mueren en la calle, odian por mayor y también al detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!